Bienvenidos a la increíble ciudad de Panamá. Hoy, exploraremos el Almohadilla Casco Viejo, un lugar lleno de historia y arquitectura colonial. Ahora nos dirigimos al famoso Almohadilla Canal de Panamá, una maravilla de la ingeniería que conecta dos océanos. Y no podemos dejar de visitar el Almohadilla Biomuseo, diseñado por Frank Garry y dedicado a la biodiversidad de Panamá. Ahora nos trasladamos a San Blas, hogar de las hermosas Almohadilla Islas de San Blas. Un paraíso tropical con aguas cristalinas. Descubriremos la rica Almohadilla Cultura Gunayala de la mano de los indígenas guna, conocidos por sus impresionantes molas y artesanía. Y por supuesto, disfrutaremos de la impresionante Almohadilla Playa Estrella, famosa por sus aguas repletas de estrellas de mar. Finalmente, nos dirigimos a Bocas del Toro, donde encontraremos la encantadora Almohadilla Isla Colón, un paraíso caribeño lleno de vida y color. No podemos perder la oportunidad de visitar la icónica Almohadilla Playa Red Frog, hogar de las famosas ranas rojas de Bocas del Toro. Y finalizamos con el espectacular Almohadilla Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, un paraíso para los amantes del buceo y snorkel.